Música Bonita, sonrisa, toda la vida te quise Bonita, sonrisa, toda la vida te quise No hagas que tu indiferencia, mi corazón martirice No hagas que tu indiferencia, mi corazón martirice Música Amar siempre me jurece Quiero aguantar sin conciencia Amar siempre me jurece Quiero aguantar sin conciencia Después solo me dejarte Amargando mi existencia Después solo me dejarte Amargando mi existencia Amargando mi existencia Mentiras, traiciones, falsas palabras de amores Mentiras, traiciones, falsas palabras de amores Después de nuestros amores Que destrozan corazones Después de tantos amores Que destrozan corazones Te engañarán como un niño Y amarás sin esperanza Te engañarán como un niño Y amarás sin esperanza Pagando la desconfianza Te engañarán como un niño Que hiciste en San Corazón Pagando la desconfianza Te engañarán mi cariño Un saludo especial Para los profesores Los padres, los familiares Y los compañeros presentes La forma salida Muchas gracias